Hoy traje para ti las flores más hermosas Las cortes de mi jardín, todas son para ti Una oración es una canción que te adora Solo para ti, solo para ti Solo para ti, porque eres lo mejor que yo tengo Solo para ti, porque a ti Señor quiero yo amar De mi corazón eres dueño Todo lo mejor que yo tengo, solo para ti Contigo soy feliz, tu gracia me enamora Y lo que voy a vivir es solo para ti Un camino de risa es lo que a mi me sobra Solo para ti, solo para ti Solo para ti, porque eres lo mejor que yo tengo Solo para ti, porque a ti Señor quiero yo amar De mi corazón eres dueño Todo lo mejor que yo tengo, solo para ti Solo para ti, porque eres lo mejor que yo tengo Solo para ti, porque a ti Señor quiero yo amar De mi corazón eres dueño Todo lo mejor que yo tengo, solo para ti Porque eres lo mejor que yo tengo, solo para ti Porque a ti, porque a ti Señor quiero yo amar De mi corazón eres dueño Todo lo mejor que yo tengo, solo para ti